Tu sabes que no quiero perderte, tu sabes que el temor es tan fuerte Era envidiable lo de los dos Es que esta noche volveré a tocarte, cuando en la luna deje de mirarte Y me entregues todo tu cuerpo Hoy pierdo la esperanza si no estas tu Siento que nada falta cuando estas tu Por siempre tu seras mi sol, mi luz Aquí voy a esperarte, antes que se haga tarde Hoy solo te pido, que vuelvas conmigo Porque estoy perdido, en este vacío Aquí estoy ya me ves, suplicando un perdón Si en verdad te fallé, nunca fue mi intención Cúpame, entiérrame, en el pecho tu dolor Pero no te vayas nunca por favor Que difícil descubrir el vacío en tu mirar Donde arriba que le encendió, sobrenatural Escondida en un rincón, con el mundo del revés Todo es culpa de mi estupidez Y no se si tiene sentido Si dejaré echarlo al olvido O hacerle caso al corazón Hoy pierdo la esperanza si no estas tu Siento que nada falta cuando estas tu Por siempre tu seras mi sol, mi luz Aquí voy a esperarte, antes que se haga tarde Hoy solo te pido, que vuelvas conmigo Porque estoy perdido, en este vacío Aquí estoy ya me ves, suplicando un perdón Si en verdad te fallé, nunca fue mi intención Cúpame, entiérrame, en el pecho tu dolor Pero no te vayas nunca por favor Que difícil descubrir el vacío en tu mirar Donde arriba que le encendió, sobrenatural Escondida en un rincón, con el mundo del revés Todo es culpa de mi estupidez Aquí voy a esperanza si tu sabes que no quiero perderte Este amor es tan fuerte Cuando eres tan fuerte, siempre tu serás mi sol Aquí voy a esperarte, antes que se haga tarde Tranquila Oh Tranquila No Eh Tranquila Dale baby que tu no haces fila Dale que tu eres la que domina Dale que ella se prendió fuego Fuego Eh Escápate conmigo Esta noche no la olvido Tú sabes que conmigo Siempre la pasas bien Yo te quiero comer Escápate conmigo Esta noche no la olvido Tú sabes que conmigo Siempre la pasas bien Yo te quiero comer Eh Solo déjate llevar porque ya tengo la clave Escápate conmigo Solita en la nave Es impresionante Es demasiado elegante Vamos a hacerlo más para que brille como un diamante Será la magia que tiene en tus ojos Tú me seduces a tu antojo Yo siempre tiro y no la aflojo Y de tu hechizo ya no me puedo escapar Te imaginé bailando conmigo Te imaginé bailando conmigo tranquila Sin ningún apuro ven toma un tequila Ya veo todas esas gatas están haciendo fila Después del party vamos a ver si aguantan gira Si se jodió Si es que en el party te encontró Si se jodió Escápate conmigo Esta noche no la olvido Tú sabes que conmigo Siempre la pasas bien Yo te quiero comer Escápate conmigo Esta noche no la olvido Tú sabes que conmigo Siempre la pasas bien Yo te quiero comer Eh Solo déjate llevar porque ya tengo la clave Escápate conmigo Solita en la nave Es impresionante Es demasiado elegante Vamos a hacerlo más para que brille como un diamante Será la magia que tiene en tus ojos Tú me seduces a tu antojo Yo siempre tiro y no la aflojo Y de tu hechizo ya no me puedo escapar Te imaginé bailando conmigo tranquila Sin ningún apuro ven toma un tequila Ya veo todas esas gatas están haciendo fila Después del party vamos a ver si aguantan gira Si se jodió Si es que en el party te encontró Si se jodió Oh 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 Si es que en el party Escápate conmigo Esta noche no la olvido Tú sabes que conmigo Siempre la pasas bien Yo te quiero comer Escápate conmigo Esta noche no la olvido Tú sabes que conmigo Siempre la pasas bien Yo te quiero comer Mi amor Oh 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 Gerdadín, te canta para ti Gerdadín, tú sabes conseguir esa sensación Cuando toco tu piel, deseo en ti mi amor Ella me seduce, se apagan las luces Nos vamos mirando y comenzamos con los cruces Y vamos entrando en calor Nos comimos boca a boca en el sillón Yo quiero eso, y esa boquita que me tiene preso Nos vamos al cuarto y nos comemos a besos Yo lo anexo, pide exor Yo quiero eso, y esa boquita que me tiene preso Nos vamos al cuarto y nos comemos a besos Yo lo anexo, pide exor Solo me bastó una mirada Nos fuimos pegando todas las ropas aspiradas Porque a ella le gusta que la tenga acorralada Cosas al oído me decía y deliraba Porque si tú no la entiendes, buscará otra cita Yo le digo ven vamos pa' casa mamacita Y si tú quieres nos pegamos un par de cervecitas Yo te voy a traer todo lo que tú necesitas No es mi culpa si tú te envuelves, yo la penetro como ella pretende En la jugada se ponía rebelde Y solo me pide que no la suelte, no la suelte Yo pongo las palabras fácilmente Pero tú arriesgas ese componente Que ira no puedo ocultar, solo digo la verdad Que tú tienes lo que quiero y no lo puedo evitar Yo quiero eso, y esa boquita que me tiene preso Nos vamos al cuarto y nos comemos a besos Yo lo anexo, pide eso Yo quiero eso, y esa boquita que me tiene preso Nos vamos al cuarto y nos comemos a besos Yo lo anexo, pide eso Solo me bastó una mirada Nos fuimos pegando todas las ropas aspiradas Porque a ella le gusta que la tenga acorralada Cosas al oído me decía y deliraba Porque si tú no la entiendes, buscará otra cita Yo le digo ven vamos pa' casa mamacita Y si tú quieres nos pegamos un par de cervecitas Yo te voy a traer todo lo que tú necesitas No es mi culpa si tú te envuelves Yo la penetro como ella pretende En la jugada se ponía rebelde Y solo me pide que no la suelte, no la suelte Yo quiero eso, y esa boquita que me tiene preso Nos vamos al cuarto y nos comemos a besos Yo lo anexo, pide eso Yo quiero eso, y esa boquita que me tiene preso Nos vamos al cuarto y nos comemos a besos Yo lo anexo, pide eso Yo quiero eso, y esa boquita que me tiene preso Que me tiene preso, estamos juntos y nos matamos Yo lo anexo, pide eso Yo quiero eso, y esa boquita que me tiene preso La noche ella me llama, diciendo que es hombre Ella le engaña, ella quiere curarle la hazaña Por eso anda buscando una venganza Ya me cansé de mirarte, así que vámonos pa' otra parte Y si tú quieres vengar yo voy a darte Dile a tu novio que conmigo la pasas mejor Ella me seduce, no importa lo que pase mañana Nuevamente me llama, me encanta como luce Ella sabe lo que quiero compensarlo Ya me quedo sin aliento Ella me seduce, no importa lo que pase mañana Nuevamente me llama, me encanta como luce Ella sabe lo que quiero compensarlo Ya me quedo sin aliento Dime cómo puedo, cómo puedo hacer para olvidarte Cómo paso un día sin pensarte Sin recuerdos, sin nada de lo que pasó Ella es una abusadora, vive luego y te enamora Y bendita sea la hora en que te encuentre Y se siente mami, que se siente bien caliente Ella me seduce, no importa lo que pase mañana Nuevamente me llama, me encanta como luce Ella sabe lo que quiero compensarlo Ya me quedo sin aliento Ella me seduce, no importa lo que pase mañana Nuevamente me llama, me encanta como luce Ella sabe lo que quiero compensarlo Ya me quedo sin aliento Yeah, yeah, sé que me extraña cuando estás con él Yeah, yeah, pensando en ti me voy a enloquecer Yeah, yeah, sé que me extraña cuando estás con él Yeah, yeah, pensando en ti me voy a enloquecer Yo la noche ella me llama, diciendo que es hombre Ella le engaña, ella quiere cubrirle la hazaña Por eso anda buscando una venganza No, ya me cansé de mirarte Así que vámonos pa' otra parte Y si te quiere vengar yo voy a darte Dile a tu novio que conmigo la pasas mejor Ella me seduce, no importa lo que pase mañana Nuevamente me llama, me encanta como luce Ella sabe lo que quiero compensarlo Ya me quedo sin aliento Ella me seduce, no importa lo que pase mañana Nuevamente me llama, me encanta como luce Ella sabe lo que quiero compensarlo Ya me quedo sin aliento No, 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 no Herdavid Me llama en serio que la pasé a buscar Tan solo dime dónde Si ya se suelta yo me voy a soltar Y cómo corresponde Dime, no digas que no ven Dime, porque yo te haré insultar Más me gusta cuando me besas Tan solo dime No digas que no ven, dime Porque yo te haré insultar Solo te quiero conmigo y ya Hay mujeres en la disco pa' bailar toda la noche Toda la noche Y yo me voy de fiesta, ya no quiero más reproche Más reproche Nadie dice lo mismo, bailando es un sismo Déjate llevar, dale mami con el ritmo Bailemos otra vez, yo quiero con usted Amanecer contigo junto al amanecer Nadie da lo mismo, bailando es un sismo Déjate llevar, dale mami con el ritmo Bailemos otra vez, yo quiero con usted Amanecer contigo junto al amanecer Así que baila pa' mi, baila pa' mi Me encanta la manera como me bailas así Así que baila pa' mi, baila pa' mi Me encanta la manera como te mueves así Dime, no digas que no ven, dime Porque yo te haré insultar Porque yo te haré insultar Solo te quiero conmigo y ya Hay mujeres en la disco pa' bailar toda la noche Toda la noche Y yo me voy de fita y ya no quiero más reproche Más reproche Nadie dice lo mismo, bailando es un sismo Déjate llevar, dale mami con el ritmo Bailemos otra vez, yo quiero con usted Amanecer contigo junto al amanecer Nadie dice lo mismo, bailando es un sismo Déjate llevar, dale mami con el ritmo Bailemos otra vez, yo quiero con usted Amanecer contigo junto al amanecer Gerna, baby Te canto para ti Eres mi princesa Me tienes loco de los pies a la cabeza Eres tú mi princesa Me tienes loco de los pies a la cabeza Dime, no digas que no ven, dime Porque yo te haré insultar Más me gusta cuando me besas Tan solo dime No digas que no ven, dime Porque yo te haré insultar Solo te quiero conmigo y ya Cuando quieras volver No creo que estaré Ahí esperándote Y si te vuelvo a ver Contigo yo me siento como el sol en el cielo Contigo el universo me parece pequeño Contigo hasta la calma se convierte en deseo Contigo me doy cuenta de la suerte que tengo Ay, como extraño tus ojos que iluminan Las cosas que al oído me decías Tus labios eran poesía Yeah Ven mami, pégate Dale, devórame Sudaos piel con piel Hasta el amanecer Ven mami, pégate Dale, devórame Sudaos piel con piel Hasta el amanecer Si te preguntas en la cama ¿Quién te puede complacer? ¿Estás solita, bien solita y no sabes qué hacer? Pues te digo una cosa pa' que puedas entender Guardarte la receta pa' que puedas encender Déjate llevar Déjate llevar Donde nadie nos vaya a pillar ¿Por qué con esa forma de bailar? Tanto rote que ya no puedo aguantar Déjate llevar Fuerte a tu instinto animal Desde que te puse a pensar Tu imaginación puse a volar Te gusta pegar tu cadera a mí Te gusta y así poderlo sentir Te gusta corromper mi mente Es el momento y el lugar donde voy a frenar Ven mami, pégate Dale, devórame Sudaos piel con piel Hasta el amanecer Ven mami, pégate Dale, devórame Sudaos piel con piel Hasta el amanecer Si te preguntas en la cama ¿Quién te puede complacer? ¿Estás solita, bien solita y no sabes qué hacer? Pues te digo una cosa pa' que puedas entender Guardarte la receta pa' que puedas encender Déjate llevar Donde nadie nos vaya a pillar ¿Por qué con esa forma de bailar? Tanto rote que ya no puedo aguantar Déjate llevar Fuerte a tu instinto animal Piense que te puse a pensar Tu imaginación puse a volar Per David Per David Te encanta para ti Oh no Tampéate Oh no Per David Eh... 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 Oh no Eh... Eh... A sangre fría Oh no Oh no Cardavid Triste la noche si no estás, es que hoy no puedo más Te fuiste antes de tiempo, sin hablar, sin explicar Y es que no aguanto más vivir así, devuélveme el tiempo que perdí Y aunque yo te amé sin razón A sangre fría, me disparaste y no lo sabía Y este loco por ti se moría, con la destreza de un buen francotirador A sangre fría, me disparaste y no lo sabía Yo que te amaba y tú no entendías Me disparaste y fue directo en el corazón Quisiera besarte, pero de mi vida tengo que lograr sacarte Aunque no te niego a ver si quisiera llamarte Pero ya lo nuestro no sería como antes, no Cuando intentamos arreglar todo fracasa Yo quise acercarme y no sé lo que te pasa Dime qué hacer con este amor que me mata Porque tus recuerdos por la noche me maltratan Tal vez no te vuelva a ver, lo sé Buscar entre la gente otro camino tomaré Yo no te prometo que contigo volveré Pero cuando quiera yo te puedo dar placer Yo sé que un día de esos volverás A suplicar perdón A sangre fría, me disparaste y no lo sabía Y este loco por ti se moría, con la destreza de un buen francotirador A sangre fría, me disparaste y no lo sabía Yo que te amaba y tú no entendías Me disparaste y fue directo en el corazón Quisiera besarte, pero de mi vida tengo que lograr sacarte Aunque no te niego a ver si quisiera llamarte Pero ya lo nuestro no sería como antes, no Cuando intentamos arreglar todo fracasa Yo quise acercarme y no sé lo que te pasa Dime qué hacer con este amor que me mata Porque tus recuerdos por la noche me maltratan Tal vez no te vuelva a ver, lo sé Buscaré entre la gente otro camino tomaré Yo no te prometo que contigo volveré Pero cuando quiera yo te puedo dar placer Gergavid, te canto para ti No, a sangre fría, me disparaste y no lo sabía Y este loco por ti se moría, con la destreza de un buen francotirador Gergavid Gergavid Dime en la cama todo lo que quieres Yo me meto contigo donde sea No me importa la misión que tú me tires Quiero verte sudando como quieras Dime en la cama todo lo que quieres Yo me meto contigo donde sea Yo me meto contigo donde sea No me importa la misión que tú me tires Quiero verte sudando como quieras Solo como quieras Ya voy plantando mi bandera Solo como quieras Ya voy plantando mi bandera Tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y ya voy armando el plan Ya me esta gustando Ya me esta gustando mas de lo normal Todos mis sentidos que me van pidiendo mas Quiero respirar tu cuello despacito No, yeah Deja que te diga cosas al oido Oh, oh, oh Dime en la cama todo lo que quieres Yo me meto contigo donde sea No me importa la misión que tú me tires Quiero verte sudando como quieras Dime en la cama todo lo que quieres Yo me meto contigo donde sea No me importa la misión que tú me tires Quiero verte sudando como quieras Si te pido un beso ven damelo Llevo tanto tiempo intentándolo Y yo se muy bien que tu corazón Cuando estas conmigo hace bombón Ven prueba de mi boca para ver como te sabe Quiero, quiero, quiero ver cuanto amor a ti te cabe Yo no tengo prisa y yo me quiero dar el viaje Empecemos lento y después salvaje Oh, oh, oh Y después salvaje Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Ojale David Yo canto para ti Oh, oh Oh, oh Ey Dime en la cama todo lo que quieres Yo me meto contigo donde sea No me importa la misión que tú me tires Quiero verte sudando como quieras Dime en la cama todo lo que quieres Yo me meto contigo donde sea No me importa la misión que tú me tires Quiero verte jugando como quiera Tú sabes que no quiero perderte Tú sabes que este amor es tan fuerte Era envidiable lo de los dos Es que esta noche volveré a tocarte Cuando la luna deje de mirarte Y me entregues todo tu cuerpo Hoy pierdo la esperanza si no estás tú Siento que nada falta cuando estás tú Por siempre tú serás mi sol, mi luz Aquí voy a esperarte Antes que se haga tarde Hoy solo te pido Que vuelvas conmigo Porque estoy perdido En este vacío No Aquí estoy ya me ves Suplicando un perdón Si en verdad te fallé Nunca fue mi intención Cúpame, entiérrame en el pecho tu dolor Pero no te vayas nunca por favor Que difícil descubrir el vacío en tu mirar Donde arriba que el incendio Sobrenatural Escondida en un rincón con el mundo del revés Todo es culpa de mi estupidez Y no sé si tiene sentido Y no sé si tiene sentido Si dejaré echarlo al olvido O hacerle caso al corazón Hoy pierdo la esperanza si no estás tú Siento que nada falta cuando estás tú Por siempre tú serás mi sol, mi luz Aquí voy a esperarte Antes que se haga tarde Hoy solo te pido Que vuelvas conmigo Porque estoy perdido En este vacío No Aquí estoy ya me ves Suplicando un perdón Si en verdad te fallé Nunca fue mi intención Cúpame, entiérrame en el pecho tu dolor Pero no te vayas nunca por favor Que difícil descubrir el vacío en tu mirar Donde arriba que el incendio Sobrenatural Escondida en un rincón con el mundo del revés Todo es culpa de mi estupidez Y no sé si tiene sentido 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 Tú sabes que no quiero perderte Este amor es tan fuerte Y no sé si tiene sentido 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 Antes que se haga tarde Para ti Herdavid Tú me dejaste caer Uh oh Llámale poca mujer Uh oh Tú me dejaste caer, pero ella me levantó Llámale poca mujer, pero ella me levantó Hay un hombre moribundo aquí, dime quién lo puede revivir Hay un hombre moribundo aquí, dime quién lo puede revivir Yo no quiero volverte a él, oh, la que yo tengo ahora me es fiel Porque me buscas y me llamas, ahora me quiere en tu cama A ella nunca te va a aparecer, te lo digo Es una asesina que lleva la medicina, una engañadora que te envuelve y te domina Una abusadora como sabe y te devora, y si no tienes pereza luego te enamora Llora, 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 viste más como son las cosas Llora, 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 y dime tú quién se ríe ahora Y él, él, soy culpable de la situación Porque sé que ahora tiene toda la razón Y ya no hay excusa porque todo ya pasó No tiene sentido hacer refugiar el corazón Lo que pasó, pasó entre tú y yo Lo que pasó, pasó entre tú y yo Tú me dejaste caer, uoh, llámale poca mujer Uoh, tú me dejaste caer, pero ella me levantó Llámale poca mujer, pero ella me levantó Hay un hombre moribundo aquí, dime quién lo puede revivir Hay un hombre moribundo aquí, dime quién lo puede revivir Yo no quiero volverte a ver Oh, 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 la que yo tengo ahora me es fiel Eh, 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 porque me buscas y me llamas Ahora me quieres tu cama A ella nunca te va a parecer Te lo digo Es una asesina que hoy lleva la medicina Una engañadora que te envuelve y te domina Una abusadora como sabe y te devora Y si no tienes pereza luego te enamora Llora, llora, llora Viste más cómo son las cosas Llora, nena, llora, llora Y dime tú quién se ríe ahora Y él, él, soy culpable de la situación Porque sé que ahora tiene toda la razón Y ya no hay excusa porque todo ya pasó No tiene sentido hacer mujeres y corazón Lo que pasó, pasó Entre tú y yo 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 Jero David Te canto para ti Oh, no Oh, oh, oh Oh, oh, oh Llámame por ti Oh, no, no, no Eh, oh, oh Llámame por ti Yo no quiero volverte a ver Oh, oh, oh No, no Jero David Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Jero David Dile que no puedo esperar Que nada a mí ha vuelto a su lugar Que ya perdí la libertad Desde que a mi lado ella no está Dile que yo extraño su cuerpo Que no sé vivir sin su amor Dile que muero por sus besos Siento vacío el corazón Dile que yo extraño su cuerpo Que no sé vivir sin su amor Dile que muero por sus besos Siento vacío el corazón Oh, oh, oh Te escapas de mi blusa Así como si nada Te metes en mi alma Así como si nada Porque tú sí eres una nena malvada Que a mí me atrapó Es que yo pienso que tú y yo no vimos tan ideal Que cuando te saludo te miro y empiezo a temblar Tengo un deseo y lo que quiero Y yo siempre estar Toda la vida yo junto a ti Porque eres todo lo que yo quería encontrar Porque eres la niñita que me pone a suspirar Quiero decirte que no te voy a olvidar Solo pido una oportunidad Dile que no puedo esperar Que nada a mí ha vuelto a su lugar Que ya perdí la libertad Desde que a mi lado ella no está A ella le dicen a rompecorazones Ella vive de falsas ilusiones No esperes que cambie con el tiempo Se acostumbró a que la perdone Y le dicen a rompecorazones Ella vive de falsas ilusiones No esperes que cambie con el tiempo Se acostumbró a que la perdone Dile que no puedo esperar Que nada a mí ha vuelto a su lugar Que ya perdí la libertad Desde que a mi lado ella no está Dile que yo extraño su cuerpo Que no sé vivir sin su amor Dile que muero por sus besos Siento vacío el corazón Dile que yo extraño su cuerpo Que no sé vivir sin su amor Dile que muero por sus besos Siento vacío el corazón Dile que no sé vivir sin su amor Dile que muero por sus besos No, no, yo traigo su cuerpo Pero por sus besos, mami Oh, 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 oh Querda ir Oh, 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 oh Querda ir Algo me dice que ya no volverás Me queda tu recuerdo Y estoy seguro que esta vez no hay marcha atrás Y eso no lo comprendo Sé que tú te fuiste pero eso ya es pasado Y estoy en soledad Vienen a mi mente tu recuerdo y me hace daño Y me quieren matar, yeah Sigue aquí tu, tu recuerdo Como un, un abocero Sigue aquí tu, tu recuerdo Como un, un abocero Vuelve porque sin ti la vida se va Oh, 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 vuelve Me falta el aire si tú no estás Oh, vuelve No sé si quererte me hace bien o mal Ya no sé lo que pensar Porque cada vez que puedo recordar Caigo en el mismo lugar de siempre Deja que te cuente que no sales de mi mente Siempre estoy presente y yo sigo aquí pendiente A tus movimientos buscando oportunidades Sabes vida mía no me importa el que dirá Con las fotos que tú subes yo muriéndome Pero si yo te escribo tú ni respondes Tú sabes que yo muero ya contéstame Yo quiero ser contigo para resolver, yeah Sabes que yo soy pa' ti Y que tú eres pa' mí Se supo desde el primer día en que te conocí Sigo esperando aquí, esperando por ti Se supo desde el primer día en que te conocí Yo fui a ti y me persigue tu recuerdo Sé que el tonto fui yo Trato de no pensar pero me pierdo Solo vuelve mi amor Oh, no Vuelve Porque sin ti la vida se va Oh, 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 vuelve Me falta el aire si tú no estás Oh, vuelve No sé si quererte me hace bien o mal Ya no sé lo que pensar Porque cada vez que puedo recordar Caigo en el mismo lugar De siempre Deja que te cuente que no sales de mi mente Siempre estoy presente y yo sigo aquí pendiente A tus movimientos buscando oportunidades Sabes vida mía no me importa el que dirá Con las fotos que tú subes yo muriéndome Pero si yo te escribo tú ni respondes Tú sabes que yo muero ya contéstame Yo quiero ser contigo para resolver, yeah Sigue aquí tú, 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 recuerdo como un aguacero Sigue aquí tú, tú, recuerdo como un aguacero Vuelve Vuelve Porque sin ti la vida se va Oh, 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 vuelve Me falta el aire si tú no estás Oh, vuelve No sé si quererte me hace bien o mal Ya no sé lo que pensar Porque cada vez que puedo recordar Caigo en el mismo lugar De siempre Pero David Depende para ti Oh, no Para ti Tú, tú, recuerdo como un aguacero Sigue aquí Tú, tú, recuerdo como un aguacero Vuelve Me dijeron que te acabas de dejar Que luego aquel te engañó Yo también quiero joder y vacilar Andar soltando igual que yo Ahora sabemos eso no estar soltera No va con cualquiera Ella no se enamora y te lo pide afuera Una balazera Porque ahora está de moda solo estar soltera No va con cualquiera Ella no se enamora y te lo pide afuera Es una bandolera Yo no tengo grilleto Si no quieres estar conmigo a tiempo completo Tú me dices y yo te lo respeto Me llamas cuando quiero y te lo meto Es mucho envidioso que tiran la mala Chinguemos en la guagua, la Mercedes no se sala Aquel cabrón en cuatro pelos no te gala Y no es un hombre para escribirle en una bala Oye ma, dame otra oportunidad Sabes no soy así, solo tú me haces rogar Pero soy gozo del destino Al pasar el tiempo te cogiste tu camino En mi cerradura y en mi cerradura y en otra tu llave Esta calentura que otra no la apague Lo que aquí pensamos quiere que lo acabe Porque sabe Que tapa la rumba y hace al dinero Y yo que soy un bandolero No me gusta como tú la que no creen un sentimiento Ni un catorce de febrero Y yo lo que quiero joder Vacilar Solita pa' romper la disco Y yo lo que quiero joder Vacilar Solita pa' romper la disco Y yo me lo dice pa' seguirme con lo mismo Agárrate fuerte que ahora se te viene un sismo Me dice que baje pa' tirarme en el abismo Es lo mismo Ahora está de moda solo estar soltera No va con cualquiera Ella no se enamora y te lo pide afuera Una balazora Porque ahora está de moda solo estar soltera Ella no va con cualquiera Ella no se enamora y te lo pide afuera Es una balazora Tú te haces pero serás mía Ya cumplí yo toda tu fantasía Tú te haces mi bicho y como lo metía Con un diablo estás comprometida Baby tú te haces pero serás mía Yo cumplí yo toda tu fantasía Tú te haces mi bicho y como lo metía Con un diablo estás comprometida Ya no me hagas la playa Solo hay que hacer Yo canté para ti Oh no, no Yeah Ahora está de moda estar soltera Y no va con cualquiera No Oh no Terra, oh Ahora está de moda estar soltera No Oh no Terra, oh Terra, oh Ella es traicionera y no le importa lo que tú quieras Ella es traicionera, pero en mi vida una pasajera Mírame, no sé qué hacer, no puedo olvidarme de ti mujer Soy adicto a tu piel, bebé yo soy adicto y tú lo sabes He visto noches de locura, he visto noches que perdonan Pero nunca he visto a nadie, nadie como tú Vacilando la noche entera, esa gatina va con cualquiera Vacilando ya se me altera, y de la pista ya se apodera Vacilando la noche entera, esa gatina va con cualquiera Vacilando ya se me altera, y de la pista ya se apodera Ahora me dice que no me conoce, pero que anoche pedían todas las poses Y si me ha visto dice que supone, se pone límite y se pone opciones Por más que me llegues a mí, no puedes escapar de siempre estaré ahí Porque solo te hacía sufrir, cuando te dejas sola me llamas a mí Yo sé que eres infeliz, pero te la pasas mintiendo Dijiendo que eres feliz, mami yo a eso no entiendo Ahora él te ponía a llorar, mientras yo te ponía a viajar Bien linda te hacía sofrir, mientras conmigo te hacía venir Ella es traicionera, y no le importa lo que tú quieras Ella es traicionera, pero en mi vida una pasajera Mírame, no sé qué hacer, no puedo olvidarme de ti mujer Soy adicto a tu piel, bebé yo soy adicto y tú ya sabes He visto noches de locura, y he visto noches que perdonan Pero nunca he visto a nadie, nadie como tú Vacilando la noche entera, esa gatín no va con cualquiera Vacilando ya se me altera, y de la pista ya se apodera Vacilando la noche entera, esa gatín no va con cualquiera Ella se me altera, y de la pista ya se apodera Vacilando la noche entera, esa gatín no va con cualquiera Ella se me altera, y de la pista se apodera Ella es David, oh, si yo me canse, no quiero ser tu amante Te digo de mi parte, que ya no aguanto ver el otro Como dice que es el novio tuyo, me mata el orgullo Y sin poder hablar Y sin poder hablar Esta la hice pa' él, cuando la escuche yo lo quiero ver Cuando se entere y sepa que soy dueño de usted Esto no me lo sé bien, esta la hice pa' él Cuando la escuche yo lo quiero ver Cuando se entere y sepa que sea mía otra vez Todo por usted Mami yo me siento tuyo, yo sé que tú te sientes mía Dile al lobecito tuyo, que con él te sientes fría Mami yo me siento tuyo, yo sé que tú te sientes mía Porque el nobecito tuyo, él es una porquería Que te trata mal, 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 mal Él ni te sabe hablar Mal, 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 mal Tú sabes que conmigo te gusta Y solamente a ti te gusta Yo solo quiero darte todo lo mejor Y de parte de él recibirás dolor Cuando yo me desperté y te encontré al lado mío No lo podía entender porque ahora estás aquí conmigo Cuando yo me desperté y te encontré al lado mío Ya no quiero ser de tu amante Desde hoy quiero ser de tu marido Esta la hice pa' él Cuando la escuche yo lo quiero ver Cuando se entere y sepa que soy dueño de usted Esto no me lo sé bien Esta la hice pa' él Cuando la escuche yo lo quiero ver Cuando se entere y sepa que ella es mía otra vez Todas por usted Mami yo me siento tuyo Yo sé que tú te sientes mía Dile al lobecito tuyo Que con él te sientes fría Mami yo me siento tuyo Yo sé que tú te sientes mía Porque el lobecito tuyo Él es una porquería Que te trata mal Mal, 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 mal Él ni te sabe a ver Mal, 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 mal Tú sabes que conmigo te gusta Y solamente a ti te usa Yo solo quiero darte todo lo mejor Y de parte de él recibirás dolor Cuando yo me desperté Y te encontré al lado mío No lo podía entender Porque ahora estás aquí conmigo Cuando yo me desperté Y te encontré al lado mío Ya no quiero ser tu amante Desde hoy quiero ser tu marido Ahora el mundo Él era a mí Ya no quiero ser tu amante Pude haber sido yo La que tiene tu corazón guardado Pero alguien sin piedad me lo robó Cuando por fin pensé haberlo atrapado Fue que se escapó Pude haber sido yo La que a tu lado siempre se despierte Pero el futuro nunca nos llegó Me prometí que nunca iba a perderte Y no sé qué pasó Ya decidí yo Estamos caros ya Lejos, yo te quiero lejos He decidido apagar tu reflejo Lejos, yo te quiero lejos Cerca de ti ya parezco un pendejo Solo deja que yo te haga de baby Besos en el cuello pa' calmar la sed Mi mano en tu cadera pa' empezar Como ves, no le vamos a bajar Más nunca, mamá Que locura Es lo que me produce sin mesura La vio pasar y todo se apresura No quiero hablarle, esto es una tortura No, locura Locura es lo que me produce sin mesura La vio pasar y todo se apresura No quiero hablarle, esto es una tortura No, locura Es lo que me produce sin mesura Las ganas de comerte, ahora son más fuertes Quiero tenerte y no te voy a negar Tú ya vencido yo La que tiene tu corazón guardado Pero alguien sin pie dámelo robó Cuando por fin pensé haberlo atrapado Porque se escapó Tú ya vencido yo La que a tu lado siempre se despierte Pero el futuro nunca nos llegó Me prometí que nunca iba a perderte Y no sé qué pasó Tú ya vencido yo Lo que he visto de ti mami no es normal Pero no te preocupes que soy anormal Sé que a tus amigas no les debo gustar Estamos claro ya Lejos, yo te quiero lejos He decidido apagar tu reflejo Lejos, yo te quiero lejos Cerca de ti ya parezco un pendejo Pero ven cuéntale Valdemo al parque Como tenemos sex y te quito el estrés Dale otra vez Y no te voy a negar Locura Es lo que me produce sin mesura La vio pasar y todo se apresura Estamos claro ya No quiero hablarle, esto es una tortura No Locura Es lo que me produce sin mesura La vio pasar y todo se apresura No quiero hablarle, esto es una tortura No Oh 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 Herdavid Herdavid Te canto para ti No, no, no Eh, eh, eh Locura Es una tortura Oh, no Oh, eh Herdavid Yo no, no, locura, es una tortura Yo no, 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 no Yo no, yo no, yo no Que di malo en querer besarte Cada mañana despertar contigo Que di malo el poder tenerte Porque yo no quiero ser tu amigo Te doy en el cuarto o en la sala Me dice yo soy tu nena mala La nota en tu mente se acorrala Se pone agresiva y tira un par de balas Te doy en el cuarto o en la sala Me dice yo soy tu nena mala La nota en tu mente se acorrala Se pone agresiva y tira un par de balas Me gusta tu calor cuando te mueves así Déjame explicarte lo que me hace sentir Tú tienes todo eso que me gusta a mí Si tú me provocas solo voy por ti Corazón de seda no tiene cualquiera Ven aquí conmigo que me desespera Deja que suceda todo lo que tú quieras Cuando estás conmigo ella se me altera Corazón de seda no tiene cualquiera Ven aquí conmigo que me desespera Deja que suceda todo lo que tú quieras Cuando estás conmigo ella se me altera Dime que de malo el querer besarte En cada mañana después estar contigo Dime que de malo el poder tenerte Porque ya no quiero ser tu amigo Te doy en el cuarto o en la sala Me dice yo soy tu nena mala La nota en tu mente se acorrala Se pone agresiva y tira un par de balas Me gusta tu calor cuando te mueves así Déjame explicarte lo que me hace sentir Tú tienes todo eso que me gusta a mí Si tú me provocas solo voy por ti Corazón de seda no tiene cualquiera Ven aquí conmigo que me desespera Deja que suceda todo lo que tú quieras Cuando estás conmigo ella se me altera Corazón de seda no tiene cualquiera Ven aquí conmigo que me desespera Deja que suceda todo lo que tú quieras Cuando estás conmigo ella se me altera Ella Gerda Te canto para ti No, no, no Te doy en el cuarto o en la sala Me dice yo soy tu nena mala Nena mala Yeah Oh no No reciben Tira un par de balas Oh A sangre fría No Kerr David Triste en la noche si no estás Es que hoy no puedo más Te fuiste antes de tiempo Sin hablar, sin explicar Y es que no aguanto más vivir así Devuélveme el tiempo que perdí Y aunque yo te amé sin razón A sangre fría Me disparaste y no lo sabía Y este loco por ti se moría Con la destreza de un buen francotirador A sangre fría Me disparaste y no lo sabía Yo que te amaba y tú no entendías Me disparaste y fue directo en el corazón Quisiera besarte Pero de mi vida tengo que lograr sacarte Aunque no te niego a ver si quisiera llamarte Pero ya lo nuestro no sería como antes No, no Cuando intentamos hablar todo fracasa Yo quise acercarme y no sé lo que te pasa Dime qué haces con este amor que me mata Porque tus recuerdos por la noche me maltratan Tal vez no te vuelvas a ver, lo sé Buscaré entre la gente otro camino tomaré Yo no te prometo que contigo volveré Pero cuando quiera yo te puedo dar placer Yo sé que un día de esos volverás A suplicar Perdón A sangre fría Me disparaste y no lo sabía Y este loco por ti se moría Con la destreza de un buen francotirador A sangre fría Me disparaste y no lo sabía Yo que te amaba y tú no entendías Me disparaste y fue directo en el corazón Quisiera besarte Pero de mi vida tengo que lograr sacarte Aunque no te niego a ver si quisiera llamarte Pero ya lo nuestro no sería como antes No, no Cuando intentamos hablar todo fracasa Yo quise acercarme y no sé lo que te pasa Dime qué haces con este amor que me mata Porque tu recuerdo por la noche me maltrata Tal vez no te vuelva a ver lo sé Buscaré entre la gente otro camino tomaré Yo no te prometo que contigo volveré Pero cuando quiera yo te puedo dar placer Que el David Te canto para ti No A sangre fría Me disparaste y no lo sabía Y este loco por ti se moría Oh Que el David Pierde los modales Hoy salimos los dos Aunque ya me digas estamos contra del reloj Ya no hay quien nos pare En la habitación Tú te pones loca cuando escuchas mi canción Y yo te digo que no pare Ya estamos los dos Y aunque tú me digas estamos contra del reloj Ya no hay quien nos pare En la habitación Tú te pones loca cuando escuchas mi canción Y yo te digo que no pare Cuando te vi A mí se me paró El corazón muy loco por ti se descontroló Discúlpame mi amor si yo te hago esta habitación Yo te quiero ver para arreglar la situación No es justo No Lo noto en tu mirada Eres una malvada Que a mí me tiene preso Estás sonando esta canción y yo aquí viéndote Y si te digo estás muy linda una y otra vez Pero nos quedamos pegados en el amanecer Porque yo sé que eso te gusta y tú lo sabes bien Ella es una mamacita Pero chiquitita Y es tan sensual cuando mueve la colita Es una mamacita Pero chiquitita Y es tan sensual cuando mueve la colita Pierde los modales Hoy salimos los dos Aunque ella me diga estamos contra del reloj Ya no hay quien nos pare en la habitación Tú te pones loca cuando escuchas mi canción Y yo te digo que no te pones Cuando te di a mí se me paró El corazón muy loco por ti se descontroló Discúlpame mi amor si yo te hago esta habitación Yo te quiero ver para arreglar la situación No es justo No Lo noto en tu mirada Eres una malvada Que a mí me tiene preso Está sonando esta canción Y yo aquí viéndote Y si te digo estás muy linda una y otra vez Pero nos quedamos pegados en el amanecer Porque yo sé que eso te gusta Y tú lo sabes bien Ella es una mamacita Pero chiquitita Y es tan sensual cuando mueve la colita Es una mamacita Pero chiquitita Y es tan sensual cuando mueve la colita Y es tan sensual cuando mueve la colita Nenita chiquita Yo le traigo lo que usted necesita Nenita chiquita Yo le traigo lo que usted necesita Pujero David Te canto para ti Oh no no Oh no no Ya no hay quien nos pare Porque ya no hay nadie Yo me voy contigo Y si el pueblo pide reggaetón, yo no se lo voy a negar Si las mujeres piden reggaetón, ¿por qué yo le voy a dar? Y si el pueblo pide reggaetón, yo no se lo voy a negar Las mujeres piden reggaetón, ¿por qué yo le voy a dar? Báilame, báilame, como si fuera la última vez Báilame, enséñame, ese pasito que no sé Báilame, báilame, como si fuera la última vez Báilame, enséñame, ese pasito que no sé Hey DJ, suénalo, pa' acá y aceléralo Todo el mundo está abajo y sin miedo, seguro y pégalo Hey DJ, suénalo, pa' acá y aceléralo Todo el mundo está abajo y sin miedo, seguro y pégalo Hey DJ, suénalo, pa' acá y aceléralo Todo el mundo está abajo y sin miedo, seguro y pégalo Hey DJ, suénalo, pa' acá y aceléralo Todo el mundo está abajo y sin miedo, seguro y pégalo No mate la vibra, tú eres asesina, mételo en sazón con este ritmo que domina No mate la vibra, tú eres asesina, mételo en sazón con este ritmo que domina Báilame, báilame, como si fuera la última vez Báilame, enséñame, ese pasito que no sé Báilame, báilame, como si fuera la última vez Báilame, enséñame, ese pasito que no sé Ey DJ suénalo, pa' acá y aceléralo, todo el mundo está abajo y sin miedo se buri y pégalo Ey DJ suénalo, pa' acá y aceléralo, todo el mundo está abajo y sin miedo se buri y pégalo Y si el pueblo pide reggaetón, yo no se lo voy a negar Si las mujeres piden reggaetón, ¿por qué yo les voy a dar? Y si el pueblo pide reggaetón, yo no se lo voy a negar Las mujeres piden reggaetón, ¿por qué yo les voy a dar? Báilame, 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 como si fuera la última vez Te cuento para ti Te cuento para ti Y si el pueblo pide reggaetón, yo no se lo voy a negar Y si el pueblo pide reggaetón, yo no se lo voy a negar Aceléralo, aceléralo, todo el mundo está abajo y sin miedo, mami, muévelo Y si el pueblo pide reggaetón, yo no se lo voy a negar Ella me entregó su cuerpo, en una noche cualquiera Luego abandonó mi puerto, como un barco de vela No, yo no te voy a mentir, perfecto no seré jamás Te he demostrado yo a ti, mis ojos solo ven por ti No, yo no te voy a mentir, perfecto no seré jamás Te he demostrado yo a ti, mis ojos solo ven por ti Yeah, yeah, mis ojos solo ven por ti Yeah, yeah Yo quiero ser aquel el que a tu lado está, alumbrándote en la oscuridad Quiero elegirte entre las demás Y mi amor gritará a toda la gente cuando tú ya lo sientas tan bien Y quieras callar yo te voy a hacer fiel Guardaré este sentimiento por dentro Amor secreto yo te prometo Oye mujer, sabes que tú eres la que siempre soñé Oye mujer, sabes que tú eres la que quiero tener No, yo no te voy a mentir, perfecto no seré jamás Te he demostrado yo a ti, mis ojos solo ven por ti No, yo no te voy a mentir, perfecto no seré jamás Te he demostrado yo a ti, mis ojos solo ven por ti Yeah, yeah Mis ojos solo ven por ti Yeah, yeah Yo ando buscando una mujercita Que pa' mi se encienda toda la camita Tiene todo que una nena necesita Ella bien lo sabe que es mi favorita Ella bien lo sabe que es mi favorita Yo ando buscando una mujercita Que pa' mi se encienda toda la camita Tiene todo que una nena necesita Ella bien lo sabe que es mi favorita Oye mujer, sabes que tú eres la que siempre soñé Oye mujer, sabes que tú eres la que quiero tener No, yo no te voy a mentir, perfecto no seré jamás Te he demostrado yo a ti, mis ojos solo ven por ti No, yo no te voy a mentir, perfecto no seré jamás Te he demostrado yo a ti, mis ojos solo ven por ti Gerdavid Te canto para ti Oye mujer, sabes que tú Que siempre soñé Oye mujer, sabes que tú Que quiero tener Yo no entiendo por qué estás con él Que no te hace sentir mujer No te mientas porque jamás te harán las cosas que te supe hacer Tu secreto quedó conmigo Sin tu piel siento un gran vacío Ya no hay nada más que hacer Porque sin tus besos yo moriré Que yo me fui Eso está claro no más Siento tus labios en las noches Cuidando mi soledad Un beso gris Hoy ya no sé qué pensar Cuando llega tu recuerdo Sé que tengo que olvidar Oh no Tengo que olvidar Oh no Qué lindo fue habernos conocido Aunque ya no es justo hacerte parte de mi olvido Sé que no tenemos ni un motivo para hablar Tienes lo que quiero pero no eres mi mitad Sé que has escuchado Lo que dicen que ya no te amo Baby yo te he demostrado Soy el hombre para ti Sé que has escuchado Lo que dicen que ya no te amo Quisiera volver hacia el pasado Para estar cerca de ti No Que yo me fui Eso está claro no más Siento tus labios en las noches Cuidando mi soledad Un beso gris Hoy ya no sé qué pensar Cuando llega tu recuerdo Sé que tengo que olvidar Qué lindo fue habernos conocido Aunque ya no es justo hacerte parte de mi olvido Sé que no tenemos ni un motivo para hablar Tienes lo que quiero pero no eres mi mitad Sé que has escuchado Lo que dicen que ya no te amo Baby yo te he demostrado Soy el hombre para ti Sé que has escuchado Lo que dicen que ya no te amo Quisiera volver hacia el pasado Para estar cerca de ti Hey David Te canto para ti Hey 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 David Te has tu Deja de sentirte En mi habitación Nena te prometo Vas a pasarla mejor Déjame sentirte Que ya no hay razón, como yo te beso nadie te lo hace mi amor Déjame sentirte en mi habitación, nena te prometo vas a pasarla mejor Déjame sentirte que ya no hay razón, como yo te beso nadie te lo hace mi amor En un hilo tu me tienes, pero lo que se que eso a ti te va y te viene Ya basta de jugar o dame tu amor, no debes dudar de lo que hay entre los dos Hay una fiesta en mi casa, no cae la noche y tu no me abrazas Te llevo a la luna sin la NASA, haremos travesura y veremos lo que pasa Vente aquí conmigo porque si no me la baja Cuando estamos juntos el mundo se nos detiene, hacemos todo lo que es bueno y lo que conviene Y yo te entretengo y tu también me lo detienes, como yo me niego a esa boquita que tu tienes Y yo la conocí cuando era una niña, y ahora que creció me pega como piña Y a todos los hombres le regalan rosas, aprendió maldades y unas cuantas cosas Déjame sentirte en mi habitación, nena te prometo vas a pasarla mejor Déjame sentirte en mi habitación, nena te prometo vas a pasarla mejor Déjame sentirte en mi habitación, nena te prometo vas a pasarle a jugar o dame tu amor, no debes dudar de lo que hay entre los dos Hay una fiesta en mi casa, nos cae la noche y tu no me abrazas Te llevo a la luna sin la NASA, haremos travesura y veremos lo que pasa Vente aquí conmigo porque si no me la baja Cuando estamos juntos el mundo se nos detiene, hacemos todo lo que es bueno y lo que conviene Y yo te entretengo y tu también me lo detienes, como yo me niego a esa boquita que tu tienes Y yo la conocí cuando era una niña y ahora que creció me pega como piña Y a todos los hombres le regalan rosas, aprendió maldades y unas cuantas cosas Perdón Te canto para ti No, déjame sentirte Oh no Oh 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 En mi habitación No, déjame sentirte En mi habitación Nena te prometo vas a pasarla mejor Te has curado David No, no Tal vez fui yo quien no te dio la noche entera Tal vez nunca te he dado lo que tu quisieras Y no estaba cuando tu me necesitabas Tal vez se me olvide que yo también te amaba Tal vez nunca entendí lo que eras para mi No encuentro una razón para seguir sin ti Me queda el vacío en el corazón Estoy seguro Estoy seguro de lo que yo estoy seguro de lo que yo siento y te lo juro Algo me dice que no volverás Y de eso no habrá amarte atrás No, no, no No, 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 no Lo, no, no Vivo Estoy seguro, de lo que yo siento y te lo juro, algo me dice que no volverás, y de eso no habrá marcha atrás Estoy seguro, de lo que yo siento y te lo juro, algo me dice que no volverás, y de eso no habrá marcha atrás No, 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 y no es como era porque no tenga tus besos, tienes que vivir sin eso, es como vivir sin razón Ya no vengamos con esos cuentos mami, si eres un príncipe siempre estuve pa' ti Nunca me dijeron cual era el problema, te gusta estar rondando porque me es ajena Y es que tienes algo y no se que es, será que tu mirada, tu boca o tu piel, lo que tienes ahí yo lo quiero tener Encima de mí pa' darte el placer Oh, Gerdaí, te canto para ti, no, no, estoy seguro, no, no, que no volverás, nadie marcha atrás Gerdaí